¡Hola, hola y todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a mi artista favorito, uno de mis artistas favoritos, Beret, así que, o Beret, o Beret, no sé, como ustedes prefieran llamarle. No olvides de suscribirte, de activar la campanita para que te lleguen cada vídeo que yo vaya subiendo y no olvides también de seguirme en mi red social de Instagram, arroba natuchis, guión bajo oc, y te voy a estar apareciendo por acá, por acá, por acá, no sé por dónde, pero nada, continuamos con este vídeo. Oh, ya empezamos. Es que a veces estamos con la otra persona que amamos y es como si estuviéramos solos porque prácticamente ya no nos da ni la hora. El miedo me come, no entiendo cómo, razones no faltan para generirme, pero si me voy, quitar falta de todo. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. No, chabón, mortal esa frase, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. ¿Quién le habrá roto el corazón? A Beret. Yo me llama y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama y me llama y su madre es no poder entendernos, es lo que no logro entender. ¿Y cómo voy a trate en mi mundo entero si ya no te entero en el mundo y cómo cambiaremos con el tiempo si tú me cambiabas en un… No, literalmente en el corazón Beret Yo no cambiaría Beret por nada Me encanta porque como hace con sus manos los gestos es literalmente muy bueno Y además que esté la letra es excelente porque también uno puede cantarla Porque ella me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también Y me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender Mejor si nos vemos que así nos vamos A veces la luz me hace velo claro Y si yo no te hubiera conocido Te prometo que te hubiera inventado Nada por delante y contigo al lado Dándole mil vueltas salgo parado Expertos en transformar todo lo fácil en complicado Porque ya sé quién darás Solo por el miedo a nunca verme más Me dices que hacemos yo olvidar Te digo olvidar Ojalá que el tiempo nos vuelva a juntar Es muy cierto porque a veces en las relaciones Unos duran por costumbre Y no realmente por amor Pero literalmente es muy bueno este tema A mí me encanta Unos duran por costumbre Pero no puedo entender como cambiará Con otra persona ya no será igual Su todo lo que estamos a perder Que voy a encontrar Unos duran por costumbre Unos duran por costumbre Unos duran por costumbre Muy bueno Unos duran por costumbre Atendé, me veré Ahora Muy duran por costumbre Muy duran por costumbre Muy duran por costumbre Muy duran por costumbre Si te digo para y me pones perros Separados nunca y tampoco juntos Entonces tú dime en serio ¿Qué hacemos? Te lo pregunto ¿Por qué ya me llame? ¡Mai, me llame! ¡Mai, no sé qué hacer ya! ¡Mai, me llame! Me enamoré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también ¡Mai, me llame! ¡Mai, no sé! ¡Mai, me llame! ¡Mai, no sé! ¡Wow! Literalmente es muy bueno Como una vez Alguien me dijo No te gustaría volver A comer el vómito Que vomitaste Sé que es un mal ejemplo Que es un asgo, chicos Pero realmente es cierto No te gustaría volver Con esa persona Después De que haya pasado algo No sé si me llegó a explicar bien Pero cuando algo se termina Adiós No hay vuelta atrás Y nada, familia Hasta acá Este video Realmente me encantó Demasiado Beret es uno de mis artistas favoritos Y es increíble Toda la canción Toda la letra Y espero que esta vez Me lo deje subir Que el copyright No me salte, por favor Sé que ha sacado un tema Con Sofía Reyes No sé si ustedes quieren Que reaccione a ese tema Déjenmelo en los comentarios Y nosotros nos veremos En un próximo video No dejen sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye